Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy, antes de empezar con el video, quiero comentarles que ahora por fin llegamos a 50,000 suscriptores en el canal, entonces qué impactante. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado todo este tiempo y bienvenidos a los que son nuevos. Pronto haremos un video especial por estos 50,000 suscriptores. Espero que sea una transmisión en vivo, entonces pronto esperen eso porque ya no hemos hecho de esas dificultades últimamente. Ahora sí, vamos a entrar directamente al tema. El día de hoy voy a tener la oportunidad de hablarles del síndrome de distrés respiratorio recién nacido o de dificultad respiratoria recién nacido. Esto porque el tema tuve la oportunidad, de hecho en ese momento estoy en Honduras, en la ciudad de San Pedro Sula, en el congreso de Siben, que es la Sociedad Iberoamericana de Neonatología. Un congreso muy interesante, brillantes ponentes. Entonces pensé en compartir algunas de las cosas que nos comentaban estos ponentes. Además de que ya teníamos algo de este escrito hecho, solamente pude ajustarlo con base en lo que hubo en el congreso. Entonces este síndrome, el síndrome de dificultad respiratoria recién nacido, es conocido también, como sabrán, debido a la histopatología, que es con lo que originalmente se diagnosticaba, como enfermedad de membrana y alina. Esto debido al exudado inflamatorio que se genera en los pulmones en estos pacientes cuando se atienden de ciertas maneras, que vamos a mencionar más adelante. Entonces, en términos generales, el síndrome de dificultad respiratoria recién nacido o enfermedad de membrana y alina, es una enfermedad que le da a los bebés prematuros, que no tienen una suficiente cantidad de surfactante en sus pulmones, por lo cual tienen problemas mecánicos en su ventilación. Entonces el surfactante, como seguramente ya han estudiado, es una mezcla de fosfolípidos que producen los neumocitos tipo 2. Estos están principalmente hechos de dipalmitoyl fosfatidil colina, que es un fosfolípido, y lo que genera esencialmente es que disminuye la tensión superficial en el alveolo. Es decir, cuando el alveolo se colapsa naturalmente la expiración, gracias a este surfactante no se queda pegado. Entonces, como un globo que está mojado, podemos volver a inflarlo, si es que no tiene tanta tensión superficial, si solo tuviera el agua, por supuesto, se queda pegado y ya no lo podemos inflar. Eso hace que el bebé, entonces, cuando trate de meter aire, si no tiene surfactante, entonces todos sus globitos o alveolos están pegados, le cuesta demasiado trabajo, tiene agotamiento respiratorio, tiene baja entrada de oxígeno en sus pulmones y eliminación de CO2, con todas las manifestaciones pulmonares y, por supuesto, cardiovasculares que esto conlleva. Porque también, como recordarán, en el paciente que está naciendo, el recién nacido, antes de que naciera, los pulmones no tienen oxígeno y la vasculatura del pulmón, entonces, está cerrada completamente de vasoconstricción. En ese primer respiro que queda este bebé empezando la vida extrauterina, se abren los alveolos y eso disminuye de manera muy, muy importante la presión en la vasculatura pulmonar. Además, este exceso de oxígeno, además de generar vasodilatación de los vasos sanguíneos en el pulmón, también hace que se cierre el conducto arterioso, que era lo que hace el shunt de derecha e izquierda en el bebé cuando está en la panza de la mamá. Si nosotros tenemos a un paciente que nace antes de que sus pulmones, sus neumocitos tipo 2, produzcan este surfactante tan importante, pues va a tratar de respirar, pero cada vez que expira, cada vez que saca el aire, se colapsan sus alveolos, ya no se pueden abrir, entonces baja el oxígeno que hay en su sangre, aumenta el CO2 y eso mantiene los vasos pulmonares cerrados con una presión muy, muy alta y también mantiene el conducto arterioso abierto, lo cual, por supuesto, tiene una gran cantidad de repercusiones hemodinámicas y puede llevar, por supuesto, a hipertensión arterial pulmonar, insuficiencia cardíaca y otras manifestaciones. De aquí ya podemos entender lo complicado que puede ser esta falta de surfactante y esta falta de oxigenación alveolar que tienen los bebés recién nacidos en esta enfermedad. Esta enfermedad es bastante común, especialmente o prácticamente solo en los pacientes prematuros y su incidencia es inversamente proporcional con la edad gestacional, es decir, mientras más prematuro es un bebé, pues más riesgo tiene de desarrollar esta enfermedad, debido a que sabemos que a partir de la semana 34 es cuando ya los neumocitos tipo 2 pueden producir todo el surfactante o ya tienen la capacidad máxima para producir el surfactante y de ahí hasta la semana 40 es cuando lo acaban de producir para ya nacer. Entonces, si tenemos un bebé que nace antes de esta edad, desde los 36 para abajo, pero principalmente los más prematuros van a tener una menor cantidad de surfactante o incluso no van a tener desarrollados todavía los áculos que van a ser los alveolos más adelante. Ahora, el 60 al 80 por ciento de los casos de esta enfermedad, de la síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, van a suceder en los menores de 28 semanas de gestación, es decir, los pacientes que son prematuros extremos. Y el 15 al 30 por ciento de 32 a 36 semanas de gestación, lo que podríamos conseguir hasta cierto punto prematuros tardíos. Y el 5 por ciento de 36 a 37 semanas de gestación, verán que ahí ya casi no hay pacientes o digamos, se reduce de una manera muy muy importante esta prevalencia. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Pues primero, por supuesto, que el paciente no pueda producir surfactante debido a la prematuridad y ya vemos que mientras más prematuro, peor. Pero hay algunas otras causas, por ejemplo, una madre diabética, la diabetes gestacional puede llevar a que sus neumocitos tipo 2 produzcan un surfactante de mala calidad o tarden más en producir surfactante y entonces tengan estas manifestaciones. Los pacientes que tienen asfixia perinatal, es decir, mientras están haciendo, si baja demasiado la oxigenación, eso puede causar muchas alteraciones, principalmente en la vasculatura pulmonar, pero también el tejido pulmonar, algunas alteraciones inflamatorias que dificultan el intercambio gaseoso y entonces, aunque tengamos algo de surfactante, este se oxida, ya no funciona y ya no tenemos buena oxigenación. Y por supuesto, también los pacientes que son sometidos a cesárea. ¿Por qué? Porque no estamos completamente seguros, pero durante la cesárea pareciera que no hay muchos de los estímulos, especialmente si no hubo nada de trabajo de parto, que llevan a que el pulmón se prepare para la vida extrauterina y también que empiece a producir una mayor cantidad de surfactante. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico que tenemos en estos pacientes? Pues evidentemente, le quedamos que cada vez que expiran, se colapsan los pulmones y entonces les cuesta mucho trabajo meter aire. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues primero van a ser pacientes prematuros, que eso lo podemos saber usualmente desde antes de que nazca nuestro paciente y que no se llevó a cabo ciertas estrategias de prevención, principalmente el uso de esteroides antes de que nazca este paciente prematuro, aunque vamos a ver que hay algunas otras. Ahora, de las otras manifestaciones clínicas van a ser principalmente por las alteraciones pulmonares y por la hipoxemia, que de nuevo van a ir dando otras repercusiones si nosotros no lo manejamos de manera adecuada. Estas pueden ser hemodinámicas, en la retina, en el sistema nervioso de estos pequeños, etcétera. ¿Qué es lo que encontramos al principio? Pues taquimnea, es decir, el bebé respira muy rápido porque está tratando de compensar que no puede meter bien el oxígeno, haciendo muchas respiraciones, metiendo poquito oxígeno. Va a tener dificultad respiratoria, que esto lo vamos a ver por muchas manifestaciones, principalmente el quejido, que es que suena extraño cuando respira este bebé. El aleteo nasal, que es tratar de mover las narinas para que entre más fácil el aire, porque reducimos la resistencia en la nariz. Y el uso de musculatura accesoria, es decir, no solamente van a respirar con el diafragma, que es con lo que tendríamos que respirar de manera natural, sino que también van a utilizar retracción external, es decir, vemos que el esterón lo están moviendo, subcostal e intercostal. O sea, vemos las costillitas tratando de mover todos los músculos posibles para hacer el mayor esfuerzo respiratorio posible y que entre más aire en estos pulmones. También podemos encontrar que la pancita y el tórax no se mueven de una manera conjunta, es decir, vemos que la pancita está respirando también. Eso también es un dato malo de que está teniendo dificultad respiratoria. Ahora, a la auscultación que vamos a encontrar en estos pacientes, por supuesto sonidos respiratorios disminuidos, es decir, escuchamos que no entra el aire en los pulmones porque están colapsados, tienen muchas atelectasias. Vamos a tener recién nacidos pálidos, esto por supuesto ya es incluso un indicador tardío de que hay hipoxemia y de que pueden incluso estar manifestando ya alteraciones hemodinámicas como la hipertensión arterial pulmonar, siendo de las más comunes y bastante, bastante severa. Disminución de los pulsos periféricos, que también ya nos habla de trastornos cardiovasculares y hemodinámicos. Diuresis baja, que eso por supuesto ya es un signo incluso tardío y por supuesto edema. De nuevo, todos estos datos usualmente ya de insuficiencia cardíaca, es decir, hubo tantas alteraciones pulmonares que llevan alteraciones cardiovasculares que este paciente ya tiene francamente insuficiencia cardíaca. Ahora, normalmente lo encontramos en las primeras horas de vida de estos pacientes. Sin embargo, especialmente en estos pequeños más prematuros, es posible que sí hayan producido algo de surfactante, nacen, empiezan a respirar, pero tienen una gran cantidad de alteraciones inflamatorias y de otro tipo que el poquito surfactante que tenían se lo consumen. Y entonces, en unas horas es cuando empiezan con el síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, no es solamente en los primeros minutos o en la primera hora, sino que hay algunas presentaciones un poco tardías en las cuales encontramos estas manifestaciones más adelante, por lo que estos pacientes prematuros siempre tienen que estar muy, muy bien vigilados y muy pendientes de lo que suceda con ellos. Ahora, este paciente ya quedamos que va a empezar a desarrollar otras complicaciones. Algunas son propias de la patología. Esto que decíamos de si no entra oxígeno, pues por supuesto tengo hipoxia. Pues si por supuesto tengo hipoxia, voy a tener acidosis en general en mi cuerpo. Voy a tener persistencia del conducto arterioso porque se necesita mucho oxígeno para cerrarse. Y voy a tener hipertensión pulmonar porque los vasos pulmonares necesitan oxígeno para abrirse de manera opuesta. Además, esto me va a llevar a tener hipertensión en este recién nacido y eso puede llevar a que tenga una hemorragia ventricular en estos pacientes prematuros y también incluso que tenga leucomalacia periventricular. Es decir, que toda la sustancia blanca del cerebro, pues empiece por supuesto a degenerar por todos estos cambios. Eso es si no hacemos nada, pero si nosotros hacemos alguna intervención, esto también puede tener consecuencias negativas. Si no lo sabemos hacer de manera adecuada o incluso a veces si lo hacemos de manera adecuada. Recordemos una vez más que el paciente prematuro es un paciente grave, incluso si lo vemos normal. ¿Qué es lo que puede suceder? El hecho de nosotros aplicarle oxígeno a estos pacientes y entonces generar hiperoxemia también puede llevar a que haya daño pulmonar. Específicamente, depende cómo lo metamos, pero uno, la inflamación característica que lleva a la frapo membrana y alina. Dos, el hecho de que nosotros demos y tuvemos, por ejemplo, a los pacientes, puede aumentar el riesgo de infecciones pulmonares y de sepsis, pero también de que nosotros por el aire que estamos metiendo a la fuerza al pulmón, generemos agujeros, generemos barotrauma pulmonar, generemos hemorragia pulmonar, o en una, siendo un poco menos severos, que se genere displasia bronco pulmonar, que es una enfermedad crónica de los pulmones de estos pacientes prematuros principalmente. Y también, por supuesto, retinopatía. El hecho de que el paciente tenga hiperoxemia, que le oxigenemos de más para tratar de contrarrestar esa hipoxemia, lleva a que haya crecimiento de vasos sanguíneos aberrantes en la retina y que esos pacientes se queden ciegos y que tengan algunas otras manifestaciones neurológicas a largo plazo. De nuevo, esto es por el uso de oxígeno y de otras terapias sin tener precaución. Es por esto que los pacientes prematuros usualmente deben estar en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? De nuevo, ya comentamos varias de estas, pero son principalmente septicemia, la displasia bronco pulmonar, que es esta enfermedad por el daño crónico, o por daño que ya no se repara y que genera una enfermedad crónica del pulmón, incluso cuando damos de alta a estos pacientes que después, por supuesto, desarrollan asma y algunas otras complicaciones pulmonares, la persistencia del ducto arterioso, hemorragia pulmonar, la apnea o la bradicardia, característica de estos pequeñitos, muchas veces tratada con jantinas, principalmente cafeína, la enterocolitis necrotizante por hipoxia o también por algunas infecciones, la retinopatía del prematuro, hipertensión, retardo en el crecimiento de este pequeñito, por supuesto, hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular y algunas otras alteraciones del desarrollo neurológico. Entonces, todo esto es algo que nosotros vamos a tener que monitorizar mientras tenemos al paciente con dificultad respiratoria, pero también en el seguimiento de estos pacientes, ya que los damos de alta y a través de los años de vida de estos pequeños. Entonces, tenemos que más adelante ver cómo quedan sus pulmones, su sistema cardiovascular, el ducto arterioso, su sistema neurológico, los ojitos, etcétera. De hecho, siempre que nace un bebé debería ser evaluado por un oftalmólogo que conozca a profundidad el tema de retinopatía del prematuro, un cardiólogo para determinar si tuvo persistencia del conducto arterioso o no y alguien especialista en neurodesarrollo. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que podemos tener para disminuir estas complicaciones y disminuir también la enfermedad, que es el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido? Por supuesto, uno de los más importantes es el uso de esteroides antes de que nazca el bebé prematuro, uno o dos días antes, en las dosis que ya hemos comentado en el video de trabajo de parto y que después comentaremos más a fondo. Por supuesto, también necesitamos una resucitación apropiada. Hay todo un entrenamiento, así como hay para los pacientes que tienen un infarto o paro cardiorrespiratorio, también hay para dar la reanimación neonatal y cualquier persona, médicos, enfermeras o cualquier persona, parteros que trabajen reanimando bebés o con bebés deberían estar entrenados en esta reanimación neonatal. Y usualmente ahora ya no se usa tanto el surfactante temprano, no se usa profiláctico prácticamente en ningún paciente, excepto los que son muy prematuros. Ya prácticamente estamos migrando al uso de presión positiva en la vía aérea, lo cual recluta los alveolos y al abrirlos y llenarlos de aire, no aire con oxígeno puro, sino aire normal, puede llevar a que el bebé tenga una adecuada oxigenación, disminuya las resistencias vasculares pulmonares y ayuda a cerrar este conducto arterioso sin necesidad de intubar al bebé, que es la manera para poner surfactante con todos los riesgos que esto conlleva. Entonces ya la mayoría de los pacientes recibir CPAP o presión positiva en la vía aérea de manera muy temprana o inmediata y en los pacientes que lo requieran administrar surfactante, que este surfactante lo que genera, por supuesto, es que cuando lo ponemos ahora sí puedan abrirse estos alveolos y no colapsar durante la expiración. De hecho, es muy evidente cuando tú tienes a un paciente que tienes con este síndrome ves el pulmón prácticamente blanco, casi no se ve, se ve el broncograma aéreo, que eso significa que hay partes con líquido, o sea, colapsadas y hay partes con aire pegaditas y cuando tú administras el surfactante a las 2-3 horas ya ves todo un pulmón negro muy bonito lleno de aire justamente porque ahora está lleno de aire y ya no colapsado como lo teníamos antes. Por supuesto, también hay que dar todo el soporte o el tratamiento de soporte, la hidratación, etcétera, etcétera. Hay que asegurarnos de que los pacientes siempre tengan, si es que es posible, una nutrición adecuada con leche materna, el famoso calostro que es esencial para evitar algunas de las complicaciones como esta enterocolitis necrotizante y algunos otros septicemia, etcétera. Y también es muy importante que siempre que sea posible, que prácticamente siempre, deberíamos permitir que los papás estén en las USIN, las terapias intensivas neonatales, debido a que la cercanía de los padres con el recién nacido prematuro puede facilitar bastante su recuperación, además de que disminuye el estrés de los padres. Entonces, siempre que sea posible que estén juntos, el prematuro junto con los padres, incluso en la USIN, de hecho, está todo este programa de SIBEN para lograr, que es esta organización, para lograr que todas las USIN sean USIN abiertas, es decir, que los padres y los familiares puedan entrar cuando sean. Entonces, bien, esto es básicamente lo que queremos presentarles. Les voy a dejar un poco de las referencias que utilizamos en la descripción del video, aunque mucho también fue de lo que vimos aquí en el Congreso de SIBEN. También he estado publicando algunas fotos de las pláticas en mi Instagram, que seguramente muchos ya lo han visto. También les dejo un video al final con todas las redes sociales. Todos en Instagram nos pueden engranar como el viaje del Beagle. Beagle se escribe Beagle. Muy bien. Y muchísimas gracias otra vez por ver este video. Cualquier duda, no olviden dejarla también en los comentarios. Agradezco muchísimo a los miembros de Patreon que han apoyado mucho a que crezca este canal y a que lleguemos a 50 mil suscriptores. Como datos finales, no olviden que en la actualidad trabajo en la industria farmacéutica, específicamente en ABI farmacéutica, y tiene toda una línea de neonatología. Esto es solo para que lo consideren como dentro de mis conflictos de interés para este video en particular. Les agradezco mucho. Como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.